Hemos llegado al final del programa del día de hoy, la hemos pasado el show desde aquí, desde Pastelería, Amor y Lealtad en Mayagüe, ¿verdad Coralis? Sí, mira, te cuento que me encantó muchísimo el trato, el ambiente, a tal punto que ya hice cita para mis dos mascotas. Así es Coralis, a mí me gustó toda la pastelería que usted puede conseguir aquí para nuestras mascotas, mi gente, estos dos cosquéis, puede celebrar su cumpleaños, pedir su pastel de cumpleaños aquí, tienen pastelillos de carne, de pollo, pizza, tienen mi love de todo, de todo, para premiar galletitas, para premiar a su mascota, mi gente. Mantecados. Mantecados, productos para aseo de la mascota, como champú, acondicionadores, de todo el grooming, mi gente, este es el lugar más completo, Pastelería, Amor y Lealtad en Mayagüe. Este programa fue a ustedes gracias a WSM Performance Parts, aquí en Mayagüe, y a los muchachos de Junior Master Cup en Hormigueros. Eso es así, y saben qué, nos puede conseguir en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Así mismo es, mi gente, y recuerda que tienes una cita con nosotros todos los viernes a las 8 de la noche, sábados 11 de la mañana y sábados 2 de la tarde por Univisión Puerto Rico. Así que los dejamos hasta la próxima semana en otro programa más de Explosión TV. Explosión TV Explosión TV Explosión TV